hola en este vídeo vamos a revisar los diferentes estilos que para escribir referencias bibliográficas y de citación generalmente utilizados en la academia yo soy la doctora gabriela argumedo y espero que este vídeo sea de su ayuda el contenido de este vídeo será primero bueno vamos a revisar brevemente cuáles son los diferentes estilos que más se utilizan y vamos a ver algunos de sus componentes básicos y vamos a aterrizar con los que estamos usando más en la academia aquí en la unam bueno los estilos en esta tablita les resumí como muy brevemente vaya en los diferentes estilos de acuerdo a las áreas de estudio entonces por ejemplo como pueden ver cada área tiene como estilos de preferencia no para la ciencia se ocupa más el ac es que es el de química del american chemical society este para física se ocupan más esto es como el de american institute of physics y bueno la sociedad también de matemáticas esos son como más para las ciencias en los casos de derecho en las áreas de derecho también tienen la une y eso 690 o más general se van con la de la famosísima apa que es el american psychological association que esos son lo que a lo que se refieren sus siglas economía también tiene específicas en educación que es como la que más nos nos interesaría centrarnos en educación ocupan o se ocupa generalmente apa que es reitero de la american psychological association también se ocupan comúnmente estos el chicago el estilo chicago o el mla que es el modern language association que es para el área de humanidades en el área de medicina se ocupa comúnmente vancouver y bueno psicología también apano como pueden ver es a partir de la el área de conocimiento que hay una preferencia por el estilo para este vídeo yo seleccioné como como los que más se repiten como apa como vancouver chicago para profundizar un poquito más y aquí está la referencia por si quieren entrar más a fondo con este contenido bueno cuáles son los componentes básicos que tenemos que tener como como muy claros en en una referencia bibliográfica y en una cita pues casi en todos los casos pues es tener muy claro en los autores el año de publicación en la edición si es el caso de un libro el editorial también si es el caso de un libro son componentes que hay que ir metiendo en una referencia en el caso de un artículo van a cambiar si son un artículo impreso en papel o es un artículo electrónico en el paso de los años se ha ido poco a poco dejando atrás el uso de los artículos en papel por también cuestiones del cuidado del medio ambiente y ahora la mayoría de los artículos los podemos encontrar en línea y casi todos pues bueno hay que considerar algunos elementos que incluir en nuestra referencia cuando son artículos en línea que también van a cambiar cuando usamos la referencia de una página web de una imagen y estos van a cambiar pero bueno quiero resumir dos que son a veces los dejamos pasar y que son importantes al momento de generar una cita o una referencia bueno específicamente una una cita ahorita vamos a ver el primero es el doy este es un este es un elemento importante que tenemos que estar súper familiarizados específicamente cuando trabajemos con artículos científicos que es generalmente una fuente de consulta el doy significa digital object identifier que es es hagan de cuenta que es la url del artículo en específico los artículos bueno podemos encontrar el artículo en la página de la revista y de ahí podemos navegar hasta que encontremos con el que nos está interesando o nosotros podemos guardar este doy y esa es una dirección única de ese artículo así como hay para un artículo también ahora hay para para los los investigadores ese número se llama orchid y por ejemplo si hay dos investigadores que se llaman juan lópez y como se le atribuye que es juan lópez el de chile o juan lópez el de el del salvador entonces ahora también los investigadores tienen un número que se llama orchid por si en algún punto quieren explorar más sobre ese punto pero en el caso de las publicaciones tienen este este doy entonces nosotros podemos rápidamente identificar cualquier artículo con su doy es una url que es permanente en todos los artículos los artículos científicos que son en línea es una manera rápida de identificarlos y casi todos tienen esta estructura que es el inicio de la página como de una dirección electrónica y un número aquí este es un ejemplo les pongo un ejemplo de cómo lo vemos la página de una revista esa es la revista de la de la oms para américa latina y este y como ven todos los artículos tienen esta parte del doy aquí está aquí dice doy y este es el número en muchos software que administran referencias bibliográficas te piden este doy para que si si tú no lo encuentras por por internet la referencia que puedas descargar directamente lo que puedes hacer es copiar ese doy pegarlo en tu administrador darle buscar y solito el sistema lo lo identifica y lo completa todo en todos los campos que necesitas entonces es un elemento que siempre hay que tener como muy presente cuando estamos buscando artículos científicos el doy y otra que es común es en el caso de la de las citas para las citas es ciertos latinismos como este este súper común et al que significa y colaboradores o los otros dependiendo del estilo que estemos utilizando para citas puede ser que vamos a ver esto que es el et al que es el latinismo o que es la la abreviación de colaboradores que pone jiménez y coles que significa todos los demás básicamente y estos latinismos como pueden ver en este ejemplo no sólo se ocupan en el en el cuerpo del texto sino como aquí se ocupa para una tabla entonces aquí se está poniendo la fuente de donde se obtuvo las ideas para generar esta tabla y aquí podemos ver que mencionan al primer autor que es sus y mickey bueno la autora mickey y ponerle et al y ya el año si el hoy siempre va después con un punto y luego la coma y el año y aquí lo vuelven a repetir miren acá está de nuevo aquí está de nuevo et al y generalmente todos los latinismos como ad hoc et al ex profeso que son esta esta familia de latinismos que ocupamos de manera recurrente casi siempre van en cursivas entonces aquí los podemos ver también que están en cursivas entonces estos se ocupan mucho como pueden ver este es un es un es un artículo es una es una publicación de psicología aplicada entonces se ha de esperarse que utilizarán un estilo apa esto que estamos viendo acá es un estilo apa y ocupan el et al no entonces nada más quería como redondear esta parte de algunos componentes que vamos a ver de manera frecuente y que a veces no tenemos ese espacio para detenernos a revisarlos bueno ahora sí vámonos a los estilos más usados en la academia este es este como ya vimos es el chicago se ocupa muchísimo esta es la estructura general de una cita la cita es la parte que va en el cuerpo del documento que refiere a la fuente y cuando tenemos más de dos fuentes este es fuente 1 este es fuente 2 se separan por un punto y coma esta es la forma en la que podemos citar un libro y todos los componentes para usarlo y este es el caso de un artículo científico en estilo chicago algunas de las cosas que van a ver que cambian son por ejemplo la ubicación del año que se ocupa este símbolo de dos puntos porque después de estos dos puntos viene el número de página algunos estilos por ejemplo si ponen 902 907 otros le quitan el 9 como lo pueden ver acá algunos ponen en cursivas el journal el nombre de la revista pero en este caso para chicago no y bueno como actualización el estilo chicago va en su décimo séptima edición el estilo vancouver tiene algunas diferencias acá no se ocupan letras sino se ocupan números y van entre paréntesis antes de la puntuación si hay unos que van después de la puntuación pero en el caso de vancouver va antes como como recordarán este es utilizado mucho en la parte de la medicina entonces aquí bueno les dejé como la guía más o menos es el autor autor es el título del libro la edición lugar de publicación editorial y un punto y coma para después el año y aquí está el ejemplo de cómo quedaría y en el caso de un artículo ocupan por ejemplo esta parte de los corchetes poner de internet y consultado no algunas diferencias también son que el año va en medio no va hasta el final como en previos que hemos revisado el estilo apa va en su séptima edición es en la que va hasta ahorita es la más actualizada y la cita se pone igual el apellido coma o a veces bueno si generalmente es con coma y el año y después la puntuación como lo podemos ver acá en el caso de los libros siempre va al año al inicio entre corchetes que es algo que diferencia apa con otros porque el año va al inicio en la referencia bibliográfica inmediatamente después de los autores como podemos ver también en el artículo van todos los autores completos y solamente se pone el primer apellido del autor y después se pone el año entre corchetes y ya después todo todo lo demás como pueden ver acá estoy marcando en rojo la dirección doy casi ya la mayoría de los artes de estilos consideran incluir el doy en todas las 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 referencias en aquí vemos también otra simbología importante que es este igual se ocupa porque esta revista está en español y está en inglés entonces te ponen los dos nombres con un igual en medio y bueno este es este también algo algo interesante que está ocupando el nuevo sistema el sistema de la modern language asociación conocido generalmente como en la ley va en su novena edición este es el ejemplo de cómo se puede citar igual es el autor puede ser un et al con tres y bueno se parece un poquito al al apa pero bueno cambian algunas cosas por ejemplo en el doy se ponen dos comas no se pone http etcétera y en la diferencia del apa el año va casi hasta el final ven hay cambios importantes bueno eso es todo por este vídeo gracias por su atención yo soy la doctora gabriela argumento y espero que haya sido de su interés gracias gracias